Antes de la pausa, Samuel Sena, quien es el presidente del CODES, que es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Con él vamos a hablar, con él vamos a hablar, porque es el CODES, es el CODES que está presentando, que está presentándolo, el micrófono por favor, el micrófono, que está presentando los debates. Y nos gustaría, antes del tema de los debates, Samuel, el CODES, ¿qué es el CODES? ¿A qué se dedica el CODES? ¿Y cómo está compuesto? Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles el poder permitirme estar aquí esta mañana junto a ustedes. Mira, el CODES es una iniciativa que está compuesta por el sector privado. Mucha gente se confunde con el Consejo Económico y Social, del cual nosotros somos parte y actualmente dirigimos el sector social, o sea, coordinamos el sector social del CES. ¿Pero son parte en el sentido que son una división de ellos? No, no, no. El Consejo Económico y Social es un órgano constitucional en el que participan los 15 principales gremios empresariales, los 15 principales gremios o entidades sindicales y 15 organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos una de las 15 organizaciones de la sociedad civil del CES y en la actualidad coordinamos el sector. Pero realmente somos del sector privado, estamos compuestos por empresas con capítulos de responsabilidad social corporativa y también con ONGs, tanto nacionales como extranjeras, con un objetivo en común, crear, promover, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Eso puede ser desde la construcción de una escuela, la construcción de un puente o ejecutar proyectos de desarrollo social o el tema de los debates, que es desde nuestro eje de fortalecimiento democrático e institucional. Correcto. La experiencia, entonces, el tema del debate. Bueno, con relación al debate, nosotros iniciamos en 2020 con la plataforma Santo Domingo Debate. En ese momento hicimos los debates municipales en el Gran Santo Domingo, en el municipio de Santo Domingo Oeste, Norte, Oeste y el Distrito Nacional. Y luego vino la pandemia y tuvimos que completar la parte congresual por la vía virtual. Recuerdo que lo hicimos otra vez de Zoom. Bueno, pero ya para este año el CODES ha presentado la plataforma RD Debate, porque nos hemos salido del marco del Gran Santo Domingo. Y iniciamos por los debates municipales, tuvimos que cancelarlo poco tiempo después, por la baja participación de los candidatos principalmente, o sea, de los partidos mayoritarios. Bueno, y entonces dimos inicio a la fase congresual. ¿Eso por qué? ¿Porque se creían ganadores y no era necesario para ellos? Hay muchísimas razones, y dentro de las cuales era la diferencia que hay entre muchos de los candidatos, de que si no va a mi contendor, que yo entiendo que es el que está más cercano a mí, yo no participo. Como que el político se tiene que refrendar ante su opositor y no ante su electorado. Y realmente, mira, mira, que ya subí hasta el tono cuando te lo dije, porque me molestó bastante. Cuando uno trata de hacerle conciencia a estos políticos de que toda persona que quiera detentar una posición pública tiene que refrendarse ante el electorado. Ya en este tiempo, esta generación, y tengo entendido que más del 70% creo que de los que van a votar en estas elecciones, está en un intervalo entre 18 y 35 años. O sea, es una generación totalmente nueva que sabe que se le tiene que presentar propuestas e ideas. Gracias. Iniciamos entonces la fase congresual, realizamos el debate a los senadores del Distrito Nacional, y todos fueron. Los cinco candidatos fueron, se presentaron, presentaron su propuesta, hicieron un debate de altura, y bueno, ya hemos culminado el día, anoche, culminamos tres bloques de diputados, de candidatos a diputados de la circunscripción número uno del Distrito Nacional, y también hicimos el debate de candidatos a diputados por la circunscripción número dos del Distrito Nacional. Y todavía quedan aproximadamente como siete o ocho debates en nuestro cronograma. Ok, ahí van, me imagino, lo del gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Este o Este. Ahí está la provincia de Santo Domingo, falta San Cristóbal, Dajabón, Puebla, Santiago de los Caballeros, senadores y diputados. Vamos a tiempo, porque todos los días lo vamos a hacer. Ah, eso es importante. Samuel, la importancia de los debates, por ejemplo, en lo que es la democracia de un país, porque hemos visto que en los países de la región el tema de los debates es fundamental para, como tú decías, los candidatos puedan presentar sus propuestas ante el público, y eso incluso permite a que la población pueda definir por quién va a votar y cuál que Estados Unidos. Sin embargo, aquí todavía no lo exige la Junta Central Electoral como órgano regulador, ¿verdad?, en el tema de las elecciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿tú crees que debería de ser esto de manera exigente? O sea, que antes de los candidatos, exacto, esa sería la palabra, obligatorio, que la Junta Central Electoral debería de obligar a los candidatos a que participen en debates. Lorena, mire, la realidad es que no, que yo no creo que debería ser obligatorio, porque no creo que la cosa obligada surta en efecto. Te puedo decir con mucha base, porque en el marco de las 12 reformas, al CODES le tocó participar como co-coordinadores de la mesa de modificación de la ley electoral y de partidos políticos. En esa mesa se propuso, la Junta Central Electoral propuso que la misma Junta sea la que organice y monte los debates electorales como entidad arbitral o vinculada al tema electoral, pero que no fuese obligatorio. Si usted no quiere participar, se le deja su podio en vacío y todos los candidatos están ahí presentes. Eso es lo que establece la ley. ¿Qué pasa? No, pero se dejó en disenso. No, no, actualmente está en la ley. Ah, actualmente está en la ley. Sí, estaba en la de partido y electoral y ahora cuando se fue a modificar se dejó como estaba. Bueno, entonces la Junta Central Electoral... Tiene capacidad para organizarlo, pero voluntario. Organizar los debates. Y esa es la postura en la que nosotros lo apoyamos. La realidad también es que los debates no definen elecciones. Ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en Hunumucu arriba. Así es. Lo que pasa es que eso fortalece la democracia. Eso no te define quién gana o quién pierde. ¿La fortalece en qué sentido? Muchas veces, muchas veces, el que ve un debate ya sabe por quién va a votar. Es muy difícil que una persona que ya está vinculada a un candidato cambie diametralmente viendo un debate. Incluso por eso que se dice que los debates no hacen ganar por si hacen perder. Pero en Ecuador pasó, que definió electorado con Daniel Loboa. Exactamente. Te lo aprendiste. Pueden ser casos excepcionales. La realidad es que hay también segmentos poblacionales que están indecisos. Y para esos indecisos puede servir, y te lo digo porque lo he visto ahora. Anoche, en el debate de diputado de la circunscripción número uno, yo oí a cuatro personas que estaban viendo el debate, que escucharon a Francisco Guillén. Muy bueno, Francisco. Muy bueno, Francisco. Pero este muchacho va a ser... Yo lo he entrevistado. Él es muy bueno. Entonces, si puede definir... En indecisos. Bueno, porque si hay dos candidatos que la cosa está prestada, y hay uno indeciso, ese puede definir ese... Pero hablamos masivamente, o sea, no es verdad. Aunque es verdad, eso sí. Pero fortalece la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué la fortalece? Porque hace que los candidatos tengan que refrendarse previamente. Este tema de que yo que tengo dinero, yo soy un banquero, y yo tengo muchísimo cuarto, y voy a ganar una candidatura. Esos son los que no quieren debate. Exacto. O yo quiero, o yo vengo de un partido mayoritario con una infraestructura, una estructura importantísima, que me va a arrastrar, y yo gano. Cuando te ponen una lista, yo gano porque es que yo tengo un partido fuerte. Eso destruye la cera, la democracia. Entonces, al final, cuando tú tienes que forzar, como lo que estamos haciendo como sociedad, en sentido general, porque tú no vas a fruto el Códice. Nosotros somos los que hemos estado organizándolo. Pero que se haya viralizado. A mí me mandaron fotos del debate senador. En Colmado. En la emergencia de Opitén. Ese fue bueno. En la emergencia de Opitén, en lo colmado, viendo los debates. Yo lo vi interesado. Entonces, tomando en cuenta eso que tú estás hablando, ¿no debería de revisarse el tema del método de Ham? Que es el que arrastra. 150%, pero es un tema que la clase política deberá asumir. Porque nosotros podemos ser hasta donde hemos llegado. Don Héctor sabe cómo... No, porque cuando tú te pones a ver el sistema anterior y el que tiene ahora con el método de Ham, cuando tú pasas a balance a los resultados, te dicen que los resultados han sido negativos. Hay que cambiarlos. O sea, la calidad del Congreso ha bajado. Todo ese tipo. Los problemas internos de los partidos se han agudizado. Entonces, la política se muestra de resultados. Los resultados son de que pusimos el método de Ham y votos preferenciales a nivel de diputados. Un desastre. Medio de la calidad de ese Congreso. Y compárala con la anterior. Yo realmente no puedo entender que una persona sea incluso el más votado de una circunscripción y no salga. ¿Tú sabes lo que es? La barbaridad. Eso hay que cambiarlo. No, los resultados te lo dicen. Eso es complicado. Pero los debates, señores, real y efectivamente se están poniendo de moda. Y nosotros estamos aprovechando la obra. A propósito. Yo quería preguntarle algo. Bueno, pregúntale. Es decir, yo quisiera que, como la población, de hecho, ha tenido la experiencia, pero me gustaría que ustedes hagan una evaluación de qué ha significado para Santo Domingo y el país este debate senatorial y congresual en estos momentos. Bueno, lo primero. A partir de los aportes de los partidos. Lo primero es que realmente se está haciendo historia. Porque nunca se había visto y tampoco la participación de la gente. Cuando, yo te puedo decir, que a mí me sorprendió mucho una llamada que nosotros recibimos de Wanda, no recuerdo el apellido, que es la presidenta de Acroarte. Wanda Frías. Wanda Sánchez. Wanda Sánchez. Y nos sugieren que, por favor, movamos el debate ese día porque ese día cuando estaban, se iban a realizar los... Correcto. Eso es correcto. Porque ya, ok, aquí ya hay una dinámica diferente. Sí, sí, sí. Ha trascendido y la sociedad le está dando la importancia de vida. Entonces, gracias a los partidos políticos, gracias a los diferentes candidatos, a los medios de comunicación que son los que se han sumado y que han corrido toda esta corriente, es que nosotros estamos viendo cosas diferentes. Y yo te puedo casi asegurar que en el 2028 más del 70% de los candidatos van a ser ellos mismos que van a ir a buscar su comunicación y no va a haber que mandárselos via mensajería. Porque la sociedad está cambiando y cada cuatro años cambia más rápido, evoluciona muchísimo más rápido de lo que nosotros pensamos por esto. Por esto, celulares, redes sociales, medios de comunicación, la gente está más informada, la gente ya sabe que no le van a vender gato por liebre y ese clientelismo lentamente. Por eso es que te digo que es la democracia. Los mil pesos, que me imagino que por la inflación y la indexación ya no son 500 y pica pollo, me imagino que ha aumentado. Santo Domingo Norte llegaron a 2 mil. No, pero eso es hiperinflación. Es que de acuerdo al lugar, si es una zona turística, es más caro. Correcto. Entonces, al final, lo que nosotros estamos haciendo, y todos, porque nosotros estamos aquí hoy hablando de debate, nosotros estamos promoviendo y estamos ayudando a que nuestra democracia se fortalezca. Y que también los partidos políticos lleven candidatos más preparados y los candidatos también. Ya es su cosa de igual. Yo todo el tiempo he creído en los debates, todo el tiempo. Por lo que dice Samuel, o sea, no solo edifica el electorado, sino que también ayuda a la democracia. Porque le da contenido a una campaña, que es importante. Hay un sector importante en estas elecciones que por primera vez va a elecciones por voto preferencial, que es el exterior. Que son unos famosos legisladores, que los dominicanos no saben qué es lo que hacen. Porque dicen los votos del exterior, que fue una conquista del país en términos democráticos. Ustedes no han contemplado traer a esa gente aquí a un debate, a los del exterior. A nosotros no. Que son siete nada más. No lo han sugerido, no han sugerido. Pero la realidad es que, mire don Héctor, estamos tratando, o bueno, en el programa inicial, pues como en la República Dominicana no existe una cultura de debate. Vamos a comenzar con aquellas desmarcaciones que nosotros sabemos que van a ver más en el debate y que pudieran incidir más. Estamos refiriéndonos del Instituto Nacional, las circunscripciones principales del Instituto Nacional, el Gran Santo Domingo y Santiago. Pero, en el transcurso de la realización de los debates, nos han llamado, nos han enviado cartas de la Altagracia, de la Romana, de la Vega, de San Cristóbal, de Dajabón, de Pedernales. Entonces, bueno, ahora inicia una... ¿Candidatos o entidades? No, entidades y candidatos. Ok. Nos han sugerido que lo hagamos. Entonces, también está el debate vicepresidencial. Y ya nosotros estamos organizando el primer debate vicepresidencial. Eso es importante. Ah, y también está el debate presidencial que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ha metido un gol. Porque esa es la realidad. Que un presidente en turno, y hay que felicitar al presidente Luis Abinader. Claro. Que corriendo a una reelección, siendo coherente con sus posiciones anteriores, ha dicho que sí el debate y ha puesto en game, como se dice, en pelota, a los demás. Y nosotros apoyamos esa iniciativa porque nosotros apoyamos los debates, así sea en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los parques, donde se dé. Porque nosotros lo que estamos detrás es de fortalecer, de construir, perdón, una cultura de debate en República Dominicana. Y sí debo decirles que también nosotros estamos detrás de organizar los debates presidenciales para los partidos minoritarios. ¿Por qué? Porque la realidad es que la democracia debe ser inclusiva. Claro. Si la Junta Central Electoral presenta 12 candidatos a la presidencia de la República, ¿en virtud de qué? Si vamos a hacer, o vamos a presentar una plataforma robusta de muchos medios de comunicación, no le vamos a dar oportunidad a candidatos de partidos minoritarios que pueden descollar perfectamente, como nosotros lo hemos visto en otros debates. Que gente, que candidatos que son de partidos muy pequeños, con poca estructura, poca capacidad económica, han presentado propuestas innovadoras y han hecho exposiciones impresionantes de su trabajo y de la capacidad que tiene. El actual presidente de Costa Rica no lo daban ni las encuestas y calificó en una primera vuelta y en la segunda ganó. El actual presidente de Costa Rica. Nadie debe ser cenarles a los diferentes partidos. Entonces nosotros vamos a completar nuestro ciclo y vamos a constituirnos como una de las principales organizaciones que realiza debate en la República Dominicana, pero los más inclusivos y los más democráticos. Algo brevecito, por ejemplo, siguiendo lo de don Héctor, una noticia que leímos hoy, que era que el candidato a diputado en Ultramar de la Fuerza del Pueblo, Henry Abreu Molino, dijo que él pidió debate con diputados de Ultramar del PRM, lo que decía don Héctor, que se debe de llevar a cabo allá. Y Virginia Antares. 163 mil inscritos. Ya está. Y Virginia Antares también. No está mal, no está mal, lo voy a contemplar. Sí. Con relación a la propuesta de... Ya se ven los debates. Pero perdón, Lorena, solamente Estados Unidos, que es una circuncisión, tiene el 70% del electorado del exterior. España tiene como el 20% y Puerto Rico y Miami como el 10%. Pero Estados Unidos, que es el centro de Nueva York, eso es importantísimo. Con relación a lo que tú decías de los debates presidenciales con los partidos minoristas, Virginia Antares, yo vi que también ella colgó un video donde ella pedía que fueran ellos también tomados en cuenta para el debate presidencial. Que se sentían excluidos totalmente. No, es que no es que se sienten, es que fueron excluidos. Es la realidad, pero Ángel está tomando, ellos tienen unos parámetros internacionales y están tomando sobre la base de que haya adquirido el 5% en las últimas elecciones. Pero la realidad es que hay que darle oportunidad a todos, porque esos partidos mayoritarios son los que más recursos tienen para propaganda, para publicitarse. Los minoritarios son los que no tienen. Y esa plataforma mediática que nosotros estamos montando es la perfecta para que se den a conocer a nivel nacional. O sea, nosotros tenemos una alianza con el periódico El Nuevo Diario, con Radio Cadena Comercial y todas sus emisoras, y el Canal 4. El Canal 4 se ve, yo creo que está en Juana Méndez. O sea, lo importante es que llegue el mensaje y que la gente pueda ver cuáles son las propuestas que presentan también los pequeños. ¿Cómo ustedes escogen lo, lo, lo... Ángel va a tener que explicar bajo qué parámetros ellos escogieron a Trena? Pero ellos lo explicaron. ¿Usted quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo, eh? Ellos lo explicaron. No, porque Abel no fue candidato para tener el 5%. Ahora, la pregunta es la siguiente, don Héctor. ¿El PRD sacó 5%? Claro que sí, mayoritario. ¿Pero el PRD está invitado? No, no está invitado. No sé, no sé. No hay ningún parámetro. Oye, sábado, yo... No, 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 porque es excluyente, es excluyente. No hay ningún parámetro. Pero mira, yo quiero decir que... Marino, lo que pasa es que Robisoy quiere que yo diga la verdad. No, no hay ningún parámetro. No, 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 pero hay una verdad que... Si dicen, mira, si dicen que los partidos que se consideran mayoritarios por ley, como el de la Junta Central... ¿PRD mayoritario ahí? Por eso, pero está excluido. A mí me informaron, me informaron, me informaron. Según nosotros hemos podido recoger informaciones. Y Ángel deberá aclararlo. Atención. Que el presidente de la República condicionó su participación a que excluyeran a Miguel Vagamá. No, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, pero tú ves nada. Pero que Ángel lo explique. Lo provocaste. No, porque tú lo provocaste. No, no, porque eso es un chisme. Pero, Marino, si son los partidos mayoritarios, ¿por qué tú nada más llevas tres de los partidos? Sí, pero eso es un chisme. Mira, me da... Mira, mira, que yo estoy enfermo, y me da una taquicardia. Tener que decirle eso, Héctor. Haz la pregunta a Samuel. Marino, yo no me sorprendo de eso. Ay, Marino, toda taquicardia. Yo tener que decir que eso es un chisme, me da una vaina. Puedo oír al otro chisme. ¿Ustedes saben por qué no me sorprenden? Puedo oír al otro chisme. Ustedes pueden llamar como usted quieran. Pero oír al otro chisme. Otro más. Cuando hubo una cumbre aquí de presidente... Eduardo, ¿no es eso para arriba? ...Liberoamérica. Espérate. Dirigido por Pedro Sánchez, presidente español, ¿verdad? Amigo así del PRD, ¿verdad? Ay, pobre. El presidente Pedro Sánchez planteó una reunión con siete presidentes de los que estaban ahí. E invitó a Miguel Vargas Maldonado. Espérese. Y el presidente de la República condicionó que esa reunión, él iba si Miguel Vargas no podía participar. ¿Pero y por qué? Yo te estoy dando la información. Oye, te estoy dando la información. Y Miguel Vargas le dijo a Pedro Sánchez, yo no voy a provocar que no se haga esa reunión. No hay problema. Yo me quedo fuera. No hay problema. Y el otro día, Pedro Sánchez dirigió aquí el evento de la Internacional Socialista. En esos mismos días que estaba aquí. Se aprovechó, organizó un evento de la Internacional con Pedro Sánchez aquí. Y entonces los presidentes estaban aquí. Bueno, pues se hizo la reunión de los presidentes. Miguel Vargas no participó. Y después Pedro Sánchez y dos de los presidentes fueron donde estaba Miguel Vargas en la actividad. Pero lo que dicen de Ángel ahora, yo no lo dudo porque yo vi esa acción. Y yo, mire, mire, y yo no lo estoy diciendo. Yo estaba ahí en el hotel, en el Congreso de la Internacional Socialista. Mira, pero que Miguel Vargas no es ningún peligro. Y además, Miguel Vargas... Pero a la pregunta, Samuel. ...es familiarizado con el PRM. Tiene la misma sangre. ¿Va a seguir provocando que esto te dé otra información? A la pregunta. A la pregunta. ¿Cómo es posible que ahora el CODES haya tomado la iniciativa de hacer los debates? Y venga Ángel y monte un debate, vaya a otro en la esquina y monte un debate. No hay alguna manera, Samuel, de que en algún momento, sea dentro de 20 años, que todos se pongan de acuerdo y hagan un debate unificado. Incluso el CODES lleva en el mérito de tener el apoyo de decenas de medios de comunicación. ¿Y cómo tú verías eso? Bueno, Marino, mira, o sea, tu preocupación es la preocupación de la mayoría de nosotros y lo que actualmente dirigimos organizaciones que realizamos debates. Pero, aclararte que Ángel tiene años realizando debates. Es cierto. Es una realidad. Años, décadas, vamos a decirlo de esa manera. Creo que uno de los primeros... Bueno, doña Alexandra Izquierdo me hizo referencia el otro día, en 1998. Yo fui con Jacobo Maluta a esos debates. La realidad es que sí, pero lamentablemente, aunque se hayan estado haciendo debates o intentos de debate desde hace 30 años, vamos a decirlo así, la cultura de debate no está instaurada en República Dominicana. Entonces, nosotros hemos venido a impregnarle un poco de energía. Hay ocasiones en que las instituciones, aunque hacen o realizan, montan muchas actividades, que quizás los resultados no se ven tangibles y que se necesita que vengan otros elementos que impregnen energía y que pase lo que está pasando ahora. Porque es verdad, tienen 30 años haciendo debate, pero nosotros entramos ahora y ponemos la pita al diente. Pero al final, todos tenemos que llegar a un punto medio, como tú dices, Marino, y tratar de colaborar para que las cosas se den. Porque al final, no es un tema de tener protagonismo institucional. sino que la cultura... Es de llegar a la gente. Entonces, ¿qué te digo, Marino? Sí, nosotros hemos estado en conversación con Ángel para colaborar y sumarnos a esa iniciativa. Ellos tienen puntualmente, creo que van a hacer dos debates, senadores del Distrito Nacional y senadores de Santiago. Ya nosotros hicimos el Distrito y vamos a hacer el de Santiago confirmado, primero de abril, después de Semana Santa, lunes primero de abril. Y ellos van a hacer y organizar el debate presidencial y ayer el presidente de la República hizo su anuncio. Me imagino que los otros van a hacer lo propio, los dos restantes. Pero vuelvo y te digo, nosotros tenemos un compromiso con la sociedad dominicana, no con los candidatos. Nosotros tenemos un compromiso principalmente con la sociedad dominicana y por eso es que vamos a cumplir o tratar de cumplir con nuestro cronograma que incluye todos los diputados de las circuncriciones que nosotros vamos a trabajar, senadores, debates vicepresidenciales, el primer debate vicepresidencial, ojalá y se pueda dar... Y los candidatos de los minoritarios. Y de los partidos minoritarios. Para completar el ciclo y que se sepa que nosotros fuimos los más inclusivos y los más democráticos. Y también apoyar a Ángel, a S&N, a Diario Libre, que también propusieron debates municipales y no lo pudieron realizar por las mismas razones de nosotros. Entonces, la democracia se fortalece cuando nosotros todos nos unifiquemos. Ahora, yo te puedo asegurar que en el 2028 va a ser más probable de que estemos más unificados en torno a la realización de un debate más grande para abarcar más desmarcaciones y que podamos hacer algo más fino. Amor, esta pregunta que te voy a hacer por mi parte, finalmente, ¿no? No sé si usted tiene otra pregunta. Pero esta pregunta que te voy a hacer ya será para el 2028. Ten cuidado. ¿Vienen ustedes a preparar debates para los candidatos para los candidatos que vayan a participar en la interna de los partidos? Ya para el 2028, obviamente. Complejo, complejo eso, pero son demasiados. Hay que pegar. Hay que pegar. Mira, todavía, vuelvo y te digo, todavía nosotros tenemos un neonato. Correcto. Sí, sí. En el 28 va a ser un niño de siete meses. Todavía falta mucho, pero los partidos deberían promover los debates internos en los partidos. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que se destaca internamente y tú sabes los grupos. Sí, sí, sí. Los recursos. Hasta el mío tengo tantos recursos y me lo pasaron. Entonces, realmente, eso es un tema que los partidos políticos deben abocarse a trabajarlo ellos primero y luego la sociedad. Gracias. Bueno, el mundo tiene... Yo solamente decirte lo que es bueno que tuve la oportunidad de decirte de manera personal que yo felicito el aporte que ustedes están haciendo a la democracia. Ciertamente están marcando un hito y ojalá que esta iniciativa de ustedes sirva para que se convierta en una cultura porque ciertamente ese es un gran aporte. Yo me sumo a esas felicitaciones del mundo. Muchas gracias. Excelentemente. Excelentemente. Felicidades, Samuel. Muchas gracias. Felicidades a ti también, Lorena, que es parte de la organización. Sí, sí. Enviar un saludo a mis queridos amigos Víctor Gómez Casanova y Jaime Rincón los moderadores. Sí, porque ver el debate es muy fácil pero montarlo no es fácil. Estar ahí... Ver es muy fácil. La perseverancia es la clave. Samuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Samuel Sena quien es el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Ustedes... Económico y Social